Primero mis palabras, un profundo pésame a las 10 personas, hombres, mujeres y niños reportados fallecidos. Todas las instituciones del gobierno, desde salud hasta las áreas de emergencia, el COE, la defensa civil, el 911, el gabinete social también para la atención, todo se ha movilizado y se seguirá movilizando hasta retornar a la normalidad en esta área de este municipio y hasta atender al último afectado por este terrible incidente. Todavía se está en investigación del hecho, he incorporado en la mañana de hoy al J2 del Ministerio de Defensa conjuntamente con el excelente trabajo que está haciendo y que está investigando los equipos de bomberos tanto de San Cristóbal como también de ciudades cercanas que lo están apoyando especialmente desde Santo Domingo. Gracias.